Bueno, mi nombre es Pedro Loigorri, me desempeño como responsable de la división Vigilancia Meteorológica por Sensores Remotos. Nosotros trabajamos en el cuarto que está acá al lado, que supongo que todos visitaron. Lo que hacemos es vigilar las tormentas, ahora les voy a contar un poco del trabajo, y emitir avisos que serían los warnings que les estuve contando recién. Bueno, les voy a contar un poco entonces cómo trabajamos, o sea, el producto de nowcasting que hacemos nosotros. Nowcasting es el pronóstico a muy corto plazo, por lo general se define como entre 0 y 6 horas desde que se emite el pronóstico, pero en realidad a la práctica es entre 0 y 2 horas, o 0 y 1 hora a futuro. Bueno, después les voy a contar un poco qué información usamos para emitir nuestro producto de nowcasting, y les voy a contar un poco entonces el objetivo de esta presentación, que es cómo obtenemos datos, el data mining de las redes sociales, de la social media. Y qué desafíos estamos viendo a futuro para seguir mejorando en esta rama. Ahora vamos a eso. Bueno, la división está formada por 14 meteorólogos, o sea, en total 12 son pronosticadores y tenemos dos jefes, porque hay dos responsabilidades distintas. Una responsabilidad es la emisión de los avisos meteorológicos a muy corto plazo, ACP, que consiste en un producto de nowcasting que avisa dónde están las tormentas fuertes. Ahora les voy a contar un poco más. Y la otra responsabilidad principal son vigilar el área del BAC Buenos Aires, Volcanic Ash Advisory Center, Buenos Aires, que cuando detectamos ceniza en una región muy amplia de Sudamérica, emitimos un informe para las aerolíneas, avisando dónde está la ceniza, o sea, dónde se va a mover esa ceniza, para que eviten eso. Trabajamos, bueno, los 24 horas del día, los 365 días del día, días del año, perdón, y en general somos entre uno y dos pronosticadores. O sea, nuestra idea es aumentar la cantidad de personal. A veces podemos ser dos pronosticadores, pero muchas veces somos uno solo. Bueno, ¿cómo es el método de trabajo? Lo que tenemos que hacer es analizar la información disponible. O sea, así como un médico mira una radiografía, una tomografía y un análisis clínico, nosotros tenemos muchas fuentes de información, que ahora les voy a contar un poco, y analizamos todas esas fuentes de información y nos hacemos un diagnóstico de la situación. ¿Sí? Toda esa información la contrastamos con nuestros modelos conceptuales. O sea, todo lo que estudiamos en la facultad, de cómo se mueven las tormentas, qué tipo de tormentas hay, bueno, todo eso que vemos los meteorólogos, lo contratamos con esa información que estamos viendo. El trabajo del nowcasting, como no hay tiempo de meterlo en una computadora y que haga muchas cuentas, es más que nada ver datos de satélite, radar. Hay algunos algoritmos que nos dicen, bueno, acá hay granizo, pero más que nada es interpretar los datos. Entonces, tenemos los datos, analizamos con nuestros modelos conceptuales y con las experiencias y situaciones previas. Eso nos puede ayudar para saber cómo puede evolucionar a futuro si es una situación muy parecida a una anterior. Y bueno, realizamos este pronóstico que dura tres horas en Argentina. ¿Sí? Lo que les contaba antes, el ACP. Y este ciclo se repite, porque la información que nosotros utilizamos, que es radar, satélite, ahora les voy a mostrar cada cuánto se actualiza, pero se actualiza muy rápido. Entonces, constantemente uno tiene nuevas tormentas, o las tormentas que uno ya avisó se movieron, entonces tiene que emitir un nuevo warning, un nuevo ACP. Y bueno, este es un ciclo de trabajo que está todo el tiempo repitiéndose. Bueno, ¿qué es un ACP? Acá la idea es contarle un poco cuál es el objetivo. Nosotros trabajamos con un paradigma muy similar al que utilizan en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un outlook, bueno, nosotros tenemos la perspectiva semanal, en donde a la Argentina definimos distintos fenómenos y decimos cuáles pueden ser afectados. La perspectiva semanal, que en realidad abarca 15 días ahora, de vuelta, 15 días a futuro, nos está determinando lugares del país que pueden ser afectados por fenómenos como precipitaciones, nieblas, vientos, ondas, y distintos fenómenos similares. Más cerca en el tiempo se emiten los alertas meteorológicos, que en general son entre 12 y 24 horas antes de que se presente un evento. Lo que hacemos acá es reducir el área. Como ya tenemos más certeza de dónde va a ocurrir, reducimos el área que estamos avisando. Fíjense que la perspectiva, todo este área va a ser de precipitaciones, porque la perspectiva, de vuelta, abarca dos semanas. Bueno, con el alerta decimos que en las próximas 12 a 24 horas esperamos que en esta región se puedan producir, por ejemplo, tormentas fuertes. Entonces, la perspectiva semanal estaría en la categoría en sus marcas, para que la gente se prepare, más que nada los organismos de protección, como protección civil. El alerta meteorológica corresponde a la categoría listos. Y después el ACP, que es el producto que emitimos nosotros utilizando la información de radar, satélite y todo esto que les voy a contar, es el ya. O sea, en sus marcas listos ya sería el paradigma que nosotros estamos utilizando. Entonces, de vuelta, fíjense cómo se reduce la escala. Todo esto a esta región. Y en el minuto a minuto estamos sacando estos polígonos, que son los ACP. Bueno, la zona del país que vigilamos con ACP está sí o sí limitada por la disponibilidad de información del radar meteorológico. O sea, el radar meteorológico es el instrumento del nowcasting, por definición. Se puede hacer nowcasting sin radar meteorológico, pero la calidad de ese nowcasting va a disminuir mucho. Los radares que estamos utilizando hoy en día para emitir ACP son estos que se ven en esta imagen. Hay más radares en Argentina. O sea, en total ya estamos llegando a los 16 radares. Acá solo van a haber 5. Estos son los que consideramos operativos hoy en día para sacar ACP. Los otros están instalados hace poco, están en proceso de calibración de pruebas. Entonces, todavía no los incorporamos a nuestro trabajo del aviso a corto plazo. Bueno, este es el producto que se publica en la página web del servicio. Se envía por mail a tomadores de decisión. Se distribuye en redes sociales. Bueno, acá hay mensaje urgente, dar prioridad, aviso meteorológico muy corto plazo. Nosotros lo emitimos. La fecha y hora de emisión se indica en este segmento. La validez es hasta 3 horas. O sea, el aviso se emite y no se le da el cese. Ya se da por entendido de que cesa 3 horas después de su emisión. El fenómeno por el que se avisa, acá está, tormentas fuertes con ráfagos y ocasional caída de granizo. Y después se dice qué provincias y qué departamentos o municipios dentro de esas provincias van a ser afectados. El producto continúa abajo con estos dos gráficos. Tenemos un gráfico de la región de la Argentina donde se emiten los ACP. Acá se ve el polígono dentro de la Argentina como para que uno tenga una ubicación rápida. y acá se le hace un zoom a esta parte para delimitar el área donde tenemos riesgo de que haya tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Acá hay un ejemplo de la imagen de radar que se muestra en la página web del Servicio Meteorológico. Este polígono que se ve en naranja es un ACP que se emitió. Fíjense que cuando empieza la animación ya estaba ese aviso en vigencia. Cuando esta tormenta fuerte está por salir del área del aviso se emite uno nuevo. Las tormentas que son comunes o no presentan características fuertes o severas no emitimos aviso corto plazo. O sea, solo se emite por aquellas que pueden tener un efecto en la población o en los bienes de los habitantes. Bien, las fuentes de información que utilizamos, como les contaba, el radar meteorológico es el instrumento. La tasa de actualización está cerca de los 10 minutos. Algunos radares nuestros se están actualizando cada 9, otros cada 11. La idea es bajar el tiempo de actualización a nuestro objetivo llevarlo a 7 minutos. Después utilizamos el satélite meteorológico de Estados Unidos, el GOES este, que nos está dando una imagen cada 15 minutos. En cuanto a detección eléctrica, depende la fuente de información. Por ejemplo, el sensor que tiene el satélite de Estados Unidos, el GLM, tiene una tasa de actualización cada un minuto. En realidad es cada 20 segundos, pero ya es demasiada información para que un pronosticador la pueda absorber. En 20 segundos un nuevo dato. Entonces, uno lo puede componer en imágenes de un minuto o 5 minutos, acumula los datos y se actualiza en esa frecuencia. Después también tenemos fuentes de información de estaciones meteorológicas de superficie, las convencionales, que nos dan datos cada una hora, y también tenemos estaciones meteorológicas automáticas que nos dan datos cada 10 minutos. Entonces, fíjense que la tasa de actualización promedio de toda esta información es 10 minutos o menos. Cada 10 minutos tenemos información nueva de todos lados del país, y tenemos que procesarla y emitir un aviso a corto plazo si es necesario. Bien, ahora, el radar meteorológico, el satélite y la actividad eléctrica son proxy de lo que están pasando. O sea, uno no está bajo la tormenta y viendo qué efecto tiene la superficie. Uno tiene patrones de tiempo severo que se estudian de radar, de satélite, de actividad eléctrica, y puede inferir qué puede estar pasando, pero no es 100% seguro nunca. Entonces, ahí es donde uno necesita contrastar y saber qué está pasando realmente. Las estaciones de superficie sí le pueden dar, por ejemplo, cuánto fue el valor de la ráfaga, o uno puede tener un dato de un granizo, del tamaño de un granizo, pero, digamos, todo lo otro que es lo que tiene una amplia cobertura espacial, como el radar, el satélite y los sensores de actividad eléctrica, son proxy. Entonces, ahí surge de vuelta la necesidad de saber qué está pasando. Bueno, en algunos casos es muy obvio lo que está pasando. O sea, si por ejemplo uno ve esta imagen de radar, que este es un caso de acá de Argentina, este patrón de tiempo severo, fíjense que es como un calco de esto del libro, para los que no son meteorólogos, esto es una supercelda, una de las tormentas más intensas, digamos, en la escala de tormentas. Si uno le hace un corte en esta dirección, va a tener esta figura, que fíjense que se corresponde muy bien al caso del libro. Acá hay un ascendente aire subiendo muy, muy intensamente, que está produciendo probablemente granizo muy grande ahí arriba y ese granizo eventualmente va a caer. Bueno, si uno tiene esto, acá uno puede inferir que las cosas van a ser bastante importantes debajo de esta tormenta. Pero, de vuelta, podría no pasar. Se han visto casos con tormentas que cumplen todo esto y por ahí lo que está pasando en superficie no es lo que uno esperaba. Después, el radar y los demás instrumentos que tenemos, yo solo le pongo acá el radar para que tenga una idea, tiene muchas limitaciones. Esta figura como que resume todas las limitaciones que tiene el radar meteorológico. Si uno quiere ver lluvias, las va a poder bien 100 kilómetros alrededor del radar. Si uno quiere ver con el radar lluvias a 200 kilómetros, la lluvia, me refiero a estatiforme, la lluvia pareja y suave que cae continuamente. Eso el radar no lo va a ver bien lejos. En lo que es tormenta, el radar sí cubre un poco mejor porque las tormentas tienen mayor desarrollo vertical, pero, de vuelta, la cobertura es como mucho 230 kilómetros y, en realidad, mientras más nos alejamos del radar, más se degrada su información. Eso, por ejemplo, lo podemos contrastar con un examen médico. Cuando uno va a hacer un examen médico, tiene que seguir una cierta pauta que les dicen, párate derecho, sácate las cosas de metal y te haga una radiografía. Bueno, las tormentas no hacen eso, van por donde quieren y nosotros ponemos instrumentos para medirlas, pero sabemos todas las limitaciones que tienen. Bueno, entonces, pasemos ahora a hablar un poco de la verificación. redes sociales, hay un montón, ¿sí? De hecho, conseguí esta imagen en internet y hay algunos de estos logos que yo no conozco. O sea, hay muchísimas redes sociales, las más populares, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, bueno, pero después hay otras que se están creando que no conocemos. Entonces, hay redes sociales que están más utilizadas en una época del tiempo, después, dejan de usarse. Por ejemplo, escuché que Twitter está empezando a decaer, o sea, un poco de público va a tener, pero que está decayendo, no sé. Instagram, ahora yo veo acá en Argentina que se está usando mucho, eso también puede cambiar de país en país, ¿no? De qué se puso de moda. Bueno, entonces, ¿cómo buscaríamos, cómo haríamos este data mining en Facebook? Bueno, lamentablemente Facebook, que es una red social que se está usando mucho, no encontramos nosotros acá en Argentina cómo extraer información de manera apropiada para el trabajo operativo que tenemos. O sea, recuerden que tenemos información cada 10 minutos llegando, somos una o dos personas para toda esa región del país, entonces, el dedicar tiempo a esto puede ser mucho tiempo si las tormentas siguen apareciendo. Para Facebook, lo que podemos hacer es buscar, en la barra de ahí arriba, por ejemplo, la palabra granizo, y van a aparecer resultados. El problema con Facebook es que un algoritmo nos va a ordenar la información. No está ordenado por orden de aparición y el filtrado es un poco engorroso, tenemos que venir a esta región, por ejemplo, ubicación etiquetada, y ahí podemos tipear Buenos Aires, Palermo, o alguna zona del país que estemos interesados. También lo que podemos hacer para filtrar un poco más los datos es poner alguna fecha. Por ejemplo, vamos a elegir en qué año y podemos ir hasta qué mes. Entonces eso nos va a permitir filtrar un poco los resultados, pero a la hora de poder obtener información, Facebook no está tan bueno. Lo que sí tiene bueno Facebook es el Live Map. No sé si lo conocen, si entran a esta dirección, lo que van a tener es un mapa georreferenciado de todo el mundo y pueden navegarlo como un Google Maps. Se van acercando, escroleando con el Zoom. Y, por ejemplo, acá yo me acerqué a Buenos Aires. Acá no aparece en el mapa, pero por acá estaría la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, ahí aparece. Me parece que no se llega a ver. O sea, que está la ciudad de Buenos Aires y toda la provincia y por acá ya está Uruguay. Estos puntitos son los streaming, los videos en vivo que se están emitiendo a través de Facebook. ¿Está bien? Entonces, cualquier video en vivo que se esté transmitiendo va a aparecer en este mapa. Si uno se para arriba de uno de estos puntos va a empezar a ver ese video y si es un video del aire libre y está ocurriendo una tormenta, pueden, por ejemplo, mirar qué está pasando. Los puntos que estén destellando van a ser videos que están teniendo muchas visualizaciones. Por ejemplo, una conferencia en un partido de fútbol o algo similar. Bueno, Instagram, de vuelta, es otra red que se está usando mucho en Argentina, pero tampoco es muy amigable a la hora de poder obtener información de ella. La forma que encontramos nosotros es buscar, se ponen en la lupita acá y ponen, por ejemplo, hashtag granizo o el fenómeno que estén interesados. Arriba de todo les va a aparecer resultados relevantes. De vuelta, ahí también hay un algoritmo que les dice qué es lo que más les interesa a uno. Pero no es lo más reciente. Van a tener que bajar en la página web hasta llegar a lo más reciente y van a aparecer resultados así. Esto es lo malo de buscar datos en redes sociales. Por ejemplo, hay una cervecería en Chile que se llama Granizo. También hay una avenida en un lugar que se llama Granizo. Entonces, les puede aparecer un montón de cosas que no tienen que ver con lo que uno quiere buscar. Por eso es muy importante filtrar la información para obtener lo que uno quiere. Lo malo de vuelta que también tiene Instagram es que no encontramos manera de georreferenciar más la información. O sea, que a uno le van a aparecer lo más reciente, etiquetas que tienen que ver con Granizo, pero va a tener que entrar uno a uno para ver si es de una región que a uno le interesa. Bueno, Twitter sí es la herramienta que nos permite filtrar mucho la información. O sea, Twitter es muy amigable a hacer el data mining. Imagino que Instagram y Facebook también tienen capacidades de hacer data mining, pero son pagas. O sea, yo me estoy concentrando en lo que es gratuito. ¿Está bien? O sea que, de vuelta, si uno habla con Facebook o habla con Instagram y le paga, probablemente pueda ser un data mining mucho más exhaustivo. En cambio, Twitter lo da todo gratis. Si van a esta dirección, Twitter barra search guión advanced, van a tener este menú desplegable donde van a poder buscar distintas opciones. Por ejemplo, en todas las palabras, yo acá puse granizo o graniza o piedras. Porque muchas veces en Argentina cuando cae granizo le dicen están cayendo piedras. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Twitter? Bueno, nos va a buscar post, o sea, publicaciones que tengan o granizo o piedras o graniza. Después, uno puede poner frases exactas, si pone entre comillas. Cualquiera de estas palabras. A ver, acá, acá les quiero mostrar un ejemplo. Buscamos granizo, graniza, piedras y nos devuelve esto que está acá. Les va a aparecer de vuelta en destacados. O sea, no lo más reciente. Si hacen clic acá de más reciente, les va a llevar y les va a mostrar la información. Si se paran en esta parte donde está la búsqueda, va a estar el código que utilizó Twitter para buscar la información. ¿Ven? Este es el código que uno llenó en los campos estos y nos trae toda la información esta que está acá. Eso uno se puede parar y lo puede editar. O sea, yo me puedo parar ahí y si piedras me está trayendo muchos resultados que no tienen nada que ver con lo que quiero, puedo pararme y lo puedo borrar simplemente. También me puedo parar en Within, que sería dentro, 15 millas y puedo ampliar. Esto es como que se para en una región en Buenos Aires y hace un radio de 15 millas. Por ahí 15 millas lo considero muy chico, puedo borrar y puedo poner 30 millas. O también admite kilómetros, puedo poner 200 kilómetros. El límite que uno puede poner acá es 2.500 kilómetros. Bueno, también uno puede armarse búsquedas más complejas. O sea, si tengo una tormenta fuerte y no solo quiero ver el fenómeno granizo, puedo poner granizo, graniza, ráfagas, viento, temporal, tormenta, diluvio. Entonces, cualquier resultado de Twitter que tenga alguna de estas palabras dentro de la región que estoy definiendo me van a aparecer. Fíjense que si no hay una ciudad, por ejemplo, yo puse Buenos Aires, bueno, se para en Buenos Aires y hace este radio de 15 millas. Pero si no hay una ciudad, lo que también admite Twitter, que es muy interesante, es poner un geocode, latitud, longitud y el radio que uno defina. Entonces, he visto que en algunas oficinas de pronósticos de Estados Unidos definen distintos círculos para cubrir toda su área de interés. Entonces, saben que esto es el norte de tal región, el norte de tal región. Bueno, y así pueden armar distintas secciones. Twitter les pone a disposición también todas las reglas que tienen para editar el código este. ¿Sí? Todas las reglas estas están en esto que les pongo acá. Bueno, esto después igual lo tienen en la presentación por si lo quieren. Bueno, TweetDeck en realidad es la herramienta más cómoda para el trabajo operativo. O sea, venir a la página de Twitter y buscar de a una cosa por vez no es lo más cómodo. ¿Sí? Uno lo puede hacer si está por ahí en un trabajo más relajado y no quiere hacerlo en tiempo real. ¿Está bien? Pero TweetDeck es la herramienta para trabajar en tiempo real y en una oficina operativa como la que tenemos nosotros. ¿Qué es TweetDeck? Bueno, básicamente es una herramienta de Twitter disponible y lo que tiene son distintas columnas donde uno va haciendo como las búsquedas que le dije recién, pero van apareciendo en cada columna. Entonces uno puede poner el fenómeno granizo, el fenómeno inundado, inundación, anegamiento, diluvia, llueve, lluvia, o sea, depende del fenómeno que uno quiera, uno puede armar una columna y les va a ir poniendo los resultados de esas palabras. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá abajo a la izquierda tiene un botón más que les abre esta pantalla. Entonces, uno elige qué es lo que quiere buscar y que aparezca en cada una de estas columnas. Por ejemplo, search directamente como hice acá, entonces uno hace clic acá, le va a aparecer una columna donde uno pone las palabras o la combinación de palabras que uno quiera. Tiene reglas booleanas, o sea, pueden poner un o, pueden poner un i, pueden poner que no haya una palabra. Ahora les voy a poner un ejemplo que también con granizo que aparece mucho y que lo tuvimos que sacar. Bueno, entonces, hacen clic acá en más y les va a aparecer todas estas combinaciones. Ahora yo les voy a poner algunos usos que le estamos dando al TweetDeck. Si uno hace clic en cada una de estas columnas, ven que está el símbolo este, se les va a desplegar todo esto que está acá. Entonces, acá aparecen las combinaciones que uno elija. por ejemplo, inundado, inundación, anegamiento, anegados, bueno, la combinación de palabras como les decía antes. Lo que tiene interesante es que pueden poner all tweets, o sea, cualquier tweet, tenga imágenes o no, o pueden, por ejemplo, elegir solo tweets con imágenes, o solo tweets con videos, o sea, si uno quiere ver el granizo y está interesado en el tamaño, entonces probablemente uno elija con imágenes para ver qué imágenes están dando. Eso es haciendo clic en este botón de acá, o sea, en cada una de las barras, uno hace clic ahí, se despliega todo esto, si uno hace clic acá, se despliega esto, y si uno hace clic ahí, bueno, jugando un poco es bastante user friendly, o sea, uno se va dando la idea. Bueno, acá, como les decía, que cumpla con estas palabras, y excluyendo, acá es el ejemplo que quería contarles, granizo, también hay una canción muy popular ahora que se llama granizo rojo. Entonces, nos llegan un montón de granizo rojo, granizo rojo, bueno, le sacamos la palabra rojo. Entonces, si alguien posteó algo que tiene con granizo rojo, ya no lo va a sacar. Que sea granizo de verdad respecto a una tormenta y que además hayan puesto la palabra rojo, me parece poco probable, a no ser que sea un auto rojo que justo le cayó granizo. Podría pasar, ¿no? Pero bueno. Bueno, si hacen clic después en, vamos para atrás, si hacen clic en Location, acá, se les va a desplegar un Google Maps donde uno puede directamente navegarlo y moverse. O sea, un pequeño mapita, uno se va moviendo, va haciendo clic y lo que hace es buscar los tweets alrededor en este círculo que está acá. Uno acá define el radio, puede llegar hasta 200 kilómetros en el tweet deck. Si lo hace con el geocode, como les conté antes, pueden llegar hasta 2.500 kilómetros. Lo que tiene de malo de georreferenciar los resultados es que van a aparecer solo los tweets en los usuarios que admitieron que el celular utilice el GPS. ¿Sí? O sea, le dieron permiso a Twitter para usar la localización. Alguna gente no hace eso, entonces, esto les va a sacar resultados de todos los que pueden haber en Twitter. ¿Está bien? El beneficio es que se los georreferencia rápidamente. O sea, restringimos a una región del mundo que nos interesa. Bueno, lo que les decía recién de que solo las personas que tienen activado georreferenciado. Otra de las opciones que está en el tweet deck, como les contaba antes, es la de si quieren seguir a algunos específicos usuarios. O sea, como les voy a contar en un ratito, uno puede estar interesado en seguir a algunos meteorólogos famosos de los medios. ¿Está bien? Porque ellos por ahí postean o retransmiten información en Twitter que les llega a través de otras fuentes de información. O sea, hay meteorólogos que nosotros conocemos de la tele que les llega información por Twitter. Perdón, por WhatsApp. Entonces, agarran esa foto de WhatsApp y la ponen en Twitter. Entonces, si uno sigue a el grupo de gente que está en los medios, puede enterarse a través de la información que les llegan a ellos. También puede ser con si los mencionan. O sea, mucha gente le quiere mencionar a tal meteorólogo que cayó granizo. Entonces, uno puede armar una lista con la gente que la están nombrando. Entonces, ahí también es una forma interesante de llegar a los datos. Para hacer eso, uno puede crear una lista. En la lista lo que van a hacer es ir agregando usuarios. Si, por ejemplo, meteorólogos famosos o las defensas civiles que también son otra fuente de información. Esta es la página de Twitter de la defensa civil de la provincia de Buenos Aires. Si uno hace clic en añadir a la lista, uno puede agregarlo a la lista, por ejemplo, como yo creé acá protección civil. ¿Está bien? Y eso va a ir todo a una columna. O sea, en una columna de Tweak Deck van a tener todos los posts de todas las defensas civiles que uno agregue a esa lista. Bueno, acá está el ejemplo, protección civil y otros, periodistas y aficionados. Ah, los aficionados son también una fuente importante de información. Acá no lo agregué porque no sé cuánto existe en todos los demás países, pero por ejemplo, en Argentina tenemos un foro de aficionados a meteorología donde hay una sección que es seguimiento y ahí hay muchas personas que les gusta mucho la meteorología y están todo el tiempo buscando en redes sociales, van y lo postean en ese foro. Entonces, si uno va chequeando la información que aparece en ese foro, puede ir teniendo información, porque tiene mucha gente que está buscando información por uno. Eso también es una herramienta interesante. Bueno, como les decía, lo clave es cuán grande es el área vigilar y cómo es la carga de trabajo. Porque acá es optimizar el trabajo con respecto al operativo. Uno puede estar buscando muchos reportes, pero se olvida de mirar la imagen de radar. Las tormentas evolucionan muy rápido. O sea, las superceldas acá en Argentina, como les contaba antes, pueden pasar de no haber nada a en media hora ya va a haber una tormenta muy, muy intensa. Ah, y otro ejemplo que querías contarles es, muchas veces en los medios de comunicación instauran o ponen en moda algún tipo de hashtag. Por ejemplo, un canal de noticias importante de Argentina puso de moda el hashtag llueveen. Entonces, la gente que quiere interactuar con ese programa pone llueveen Mar del Plata, llueveen Buenos Aires. Y ahí van poniendo resultados. Entonces, en un TweetDeck pueden agregar el hashtag llueveen. Y se puede hacer una combinación directamente de hashtag, porque por lo general cada canal tiene el suyo. Pero bueno, esa también es otra de las columnas que pueden agregar en el TweetDeck. Bueno, reportes en Waze. No me equivoqué, esta sé que es una aplicación para ver cómo viajar, o sea, nos dice el tráfico y cómo llegar a un lugar. Pero también en Waze uno puede obtener información relevante respecto al tiempo. Si uno ingresa a Waze.com barra Lightmap, le va a aparecer este mapita, tienen que hacer mucho zoom y les va a aparecer los iconitos primero de los autitos que están viajando y reportando. Uno no puede interactuar con esos autos, pero es como que les muestra algo moverse. Si uno hace más zoom aún, les van a empezar a aparecer los reportes. O sea, por ejemplo, la gente que está en el auto, esto nunca lo entendí bien porque en teoría en el celular no hay que usarlo en el auto, pero bueno, el Waze uno reporta cosas, no sé cuál legal es eso, pero la información que nos aparece, lo más relevante van a ser dos cosas. Por lo general va a aparecer este simbolito de bloqueado, no sé si se llega a ver, es como una valla, y eso nos está diciendo que el camino está bloqueado. Entonces, en situaciones normales como esto que encontré acá, camino cerrado por una obra. Las personas por lo general ponen por qué es. Si hay una tormenta fuerte y se cayó un árbol, se cayó un poste, se anegó un lugar, la gente va a decir que está el camino cerrado y porque se cayó un árbol o algo así. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una tormenta que pasó por un lugar intenso, uno puede meterse en el Waze y fijarse este tipo de simbolitos a ver por qué está ese camino cerrado. Además, el otro símbolo a mirar es este cartel como The Warning, no sé si se llega a ver, es un signo de exclamación. Y acá también es para reportar cosas y en este caso es por un automóvil detenido sobre el camino. Pero bueno, de vuelta, usualmente suelen poner si hay tiempo severo que afectó el lugar, con ese cartel qué es lo que está pasando. Lo que tiene el Waze también es que nos dice hace cuánto se posteó eso. Bueno, Twitter también, podemos verlo en la mayoría de las redes. Pero eso también es importante para ver cuán reciente es el... Ese es el tiempo del reporte siempre, no de cuándo ocurrió el evento. Bueno, el problema con usar la información de las redes sociales es que depende de que haya personas viviendo en ese lugar, que estén despiertas, que quieran publicar esa información en las redes sociales. Entonces, de acuerdo a cuánta gente vive en la densidad poblacional que tenemos, de cuán amplia es la región que estamos observando, podemos tener muchos reportes, como por ejemplo pasar en una ciudad muy habitada, algunos reportes en un pueblo y después poner algunos reportes aislados para la gente que vive en las zonas rurales. Bueno, y ahí entra la cuestión de le creo a este reporte, no le creo, eso es también un tema importante porque uno quiere retroalimentarse pero no retroalimentarse información mala. Entonces, un reporte por lo general puede ser dudoso. Varios reportes, ya uno puede empezar a usar, no sé, como una ley de los grandes números y tengo muchos reportes que todos se hayan puesto y empiezan a mandar información falsa en el mismo momento, sería medio raro. Entonces, varios reportes ya es algo que a uno le aumenta la confianza. Si uno además tiene varios reportes y en la imagen de radar veo algo muy intenso, entonces la confianza aumenta aún más. Si además le pusieron muchas fotos distintas, la confianza va más aún arriba. Pero bueno, como les decía, esto es muy dependiente de la hora del día, la cantidad de reportes, o sea, a la noche vamos a tener muchos menos que de día y también de la densidad poblacional que tengan. Otro efecto a tener en cuenta es que si hay una tormenta muy muy importante que afectó las comunicaciones, entonces la cantidad de reportes que vamos a tener van a ser menos porque no van a tener internet básicamente. Bueno, si llegan a aparecer imágenes, por ejemplo, de tornados o de granizo muy muy grande, uno siempre está interesado en saber si esa imagen es verdadera. Entonces, lo que uno puede hacer es ir a imagegoogle.com o teeni.com y buscar imágenes similares en internet. O sea, básicamente, si uno ve una imagen de un tornado, le hace botón derecho en el Chrome y pone buscar imágenes en Google, Google mismo nos va a buscar imágenes similares en la web y nos va a poner en una lista. Y ahí tenemos la fecha de publicación. O sea, que si es un tornado que me lo están reportando reciente y tenemos una imagen igual de hace tres años, obviamente es una información falsa. ¿Está bien? Entonces, esto de vuelta, depende de la carga de trabajo, pero un tornado por ahí es un evento significativo, entonces con un simple botón derecho puede buscar si esa imagen es verídica o no. Por lo general, si son verídicas, aparece más de una imagen y algún video de distintos ángulos del mismo tornado. Entonces, ahí uno puede aumentar la confianza de que es verdadero ese evento. Bueno, el Trends Map, perdón, el Trick Deck es muy útil para buscar información en Twitter, pero estuvimos probando el Trends Map que lamentablemente es pago, o sea, que lo usamos durante un tiempo como la versión gratuita. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el Trends Map? Hay otros similares. Que la información la georeferencia en un mapa. O sea, uno se arma un mapa con una especie de Google Docs, perdón, de Google Maps, y le van apareciendo los posteos en vivo y los más recientes. Uno puede animar las últimas dos horas y le van apareciendo puntitos con los tweets que uno también defina. O sea, uno puede buscar granizo, graniza, cosas similares y lo pone en color azul. Tornado y lo pone en color rojo. Bueno, distintas combinaciones con distintos colores y van a ir apareciendo en este mapa animado. El tamaño, en realidad, puede uno configurarlo que sea un tamaño fijo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que tiene de bueno que le agrega de beneficio respecto a TweetDeck es que lo georeferencia directamente en un mapa con todas las reglas de búsqueda. Lo malo es que, bueno, es pago. Bueno, otro red social que estuvimos mirando, pero que no opera en la Argentina, pero que nos pareció interesante, es Nextdoor. Nextdoor es una red social que opera en Estados Unidos y algunos países de Europa. y lo que tiene es que, bueno, es básicamente un Facebook que está pensado para gente de su mismo barrio. ¿Sí? O sea, intenta poner en contacto gente del barrio con otros para interactuar. Bueno, lo que tiene de interesante es que uno tiene que registrarse, o sea, uno tiene que verificar sí o sí la identidad. O sea, no es que yo puedo introducir y ponerme cualquier nombre, no. Ahí, para ser un usuario de Nextdoor, uno tiene que verificar la identidad. Y como uno verifica la identidad, entonces, muchos organismos nacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, se están asociando. O sea, Nextdoor forma parte del programa Weather Reading Nations, que hoy por ahí hablamos un poco a la tarde. Entonces, lo que tiene de bueno es que ahí hay una comunicación entre un usuario verificado, que sabe uno dónde vive, con el gobierno. Y el gobierno también puede mandar la información. Y está más que nada enfocado a esto, a preparar a la comunidad, además de ser una especie de Facebook del barrio. Así que esto nos parece una herramienta interesante si algún día llega a la Argentina como para tenerla en cuenta. Bueno, otro de los desafíos es directamente generar una aplicación para que la gente nos reporte. O sea, lo que tiene de bueno Twitter, Facebook, es que la gente lo hace por motus propio. Le pasó que le cayó granizo en el auto, lo saca una foto y lo comparte. Se le entró agua a la casa porque llovió mucho, lo comenta en esa red social, porque tiene la necesidad de hacerlo. Bueno, en una aplicación es más difícil porque la gente por ahí no lo hace de forma cotidiana. Nosotros, en el servicio meteorológico, generamos en un programa llamado alert.ar una aplicación que está disponible en Google Play para que la gente reporte distintos fenómenos en la Argentina. Entonces, si es granizo, se le dan algunos ejemplos para que no tenga que estarlo midiendo con una regla. O sea, si es del tamaño de una arveja, si es del tamaño de una moneda de un peso, de una pelota de ping pong o de una naranja. Y acá hay, bueno, muchos más fenómenos para reportar. la información se despliega en un mapa y, por ejemplo, lluvia fue reportada acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, alguna gente sigue usando esta aplicación, el problema es cómo viralizamos el uso. O sea, cómo hacemos que la gente la use como usa un Twitter o usa un Facebook. Algunas mejoras en la navegabilidad de la aplicación se están trabajando, pero bueno, cómo viralizar algo y cómo hacerlo popular es una de las grandes preguntas que se hacen en todas las redes sociales. Bueno, y otra cosa que están planeando en el área de prensa, que me pasaron este gráfico, es cómo dinamizar la comunidad abriendo canales de comunicación para ir y para volver. O sea, lo que queremos primero es llegar a la... distribuir las alertas y nuestros avisos a corto plazo de manera más efectiva. Entonces, por ejemplo, acá hay una encuesta en rangos etarios donde tenemos cómo, por qué medio prefieren recibir las alertas meteorológicas. Los más jóvenes prefieren el mensaje, perdón, la aplicación meteorológica directamente y otra parte, WhatsApp. Ya en el rango entre los 30 y los 44, una gran cantidad en WhatsApp y también la aplicación. Y bueno, vemos que la aplicación de celular y el WhatsApp es como el medio preferido. Si uno suma todas las respuestas, creo que el 45% quería que le llegue por la aplicación del celular, más o menos el 30% por WhatsApp y Twitter un 8% y Facebook un 8%. Con lo cual, eso es llamativo, pero bueno, eso fue como prefieren. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos promover que nos envíen información al servicio? Lo que estamos trabajando es en popularizar un hashtag que podría ser reportes SMN, eso se definirá futuro, pero con reportes SMN nos podrían directamente reportar desde cualquier red social, ya sea en Twitter o en Instagram. Bueno, eso es todo lo que tenía. aplausos 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 Aplausos